¡Muy buenas Minecrafteros! El día de hoy vais a aprender a cómo hacer una granja automática de cuerda para conseguir esmeraldas infinitas en la versión de Minecraft 1.21 para Java y para Betro. Es muy sencillo, en tan solo unos minutos vas a poder tener esmeraldas infinitas de forma súper eficiente. Como veis los materiales son súper fáciles de conseguir para hacer esta granja y le podemos sacar muchísimo beneficio. ¡Empezamos! Es muy importante que estemos mirando al sur. Como si le dais al F3 nos saldrá hacia qué lugar estamos mirando. Aquí justamente estamos mirando hacia el sur. Y bueno, aquí haremos un agujero de 3 bloques por 4, tal que así. Pondremos nuestros dobles cofresitos aquí y le conectaremos las tolvas hacia los cofres. Como podéis ver tiene que estar el conducto apuntando al cofre para que lo que la tolva reciba se guarde directamente en el cofre, como podéis ver. Ahí, si yo lo tiro, se guarda en el cofre. Haremos un pequeño murito alrededor de nuestra granjica, tal que así. Pondremos dos bloques en los dos lados. Justo tocamos la tolva, pondremos un bloque, un bloque y dos bloques. Ahora haremos los muros un bloquecito más alto. Perfecto. Ahora colocaremos trampillas justo encima del cofre doble, en este lado de aquí. Y aquí vamos a colocar dos bloques temporales, ¿vale? Aquí, que estén justos pegaditos. Para colocar otras dos trampillas, cerrarlas que se queden pegadas al bloque temporal y una vez estén tal que así, romperemos estos dos bloquecitos. Encima de una de las trampillas colocaremos un bloque y una palanca para poder activar y desactivar la granja, ¿vale? Siempre que tú quieras. Como veis, se abren, se cierran, ¿vale? Bueno, colocaremos justamente dos bloques de agua aquí debajo de la trampilla, ¿vale? Como veis, quedará así. Ahora abriremos las trampillas para que se quede el agua un poco bloqueada y colocaremos dos ganchos con cuerdas en los dos extremos. Ahora colocaremos dos cuerdas justo pegadas a los ganchos con cuerdas, ¿vale? Como veis, se han activado los ganchos con cuerda. Vale, muy atentos ahora que estéis apuntando justamente al este, como estéis viendo. Nos agacharemos y romperemos la cuerda con las tijeras. Ahí está, ¿vale? Perfecto. Ahí está. Y bueno, ahora tan solo con darle a la palanca, nuestra granja estará funcionando y generando cuerda de forma infinita. Y la podemos parar, ¿vale? Como veis, la hemos parado. Y la podemos volver a activar. Y la podemos parar. Y... a ver, a ver, que lo adivina, que lo adivina. Y la podemos volver a activar, claramente. Pero bueno, esto es importante que, bueno, funciona tan solo en un jugador porque ahora mismo los servidores de Paper, ¿vale? De la 1.21 y otras versiones también, de 1.20 también funciona. Están bloqueando, pues, el tema de cosas de dupeos y tal, ¿vale? Esto es como una granja de dupeo, entre comillas. Entonces, esto en un servidor no lo podéis hacer, ¿vale? La mestimos a 20. Pero bueno, en un mundo real, o en un mundo LAN, o en vuestro jugador, lo que sea, sí que podéis hacerla. Y diréis, amigos, si me has dicho que la granja también da esmeraldas infinitas, ¿dónde están las esmeraldas? Es tan fácil como llevarse a un aldeano de cualquier granjita, ¿vale? Traérnoslo aquí, cerquita de nuestra granja. Ahí está, más o menos. Hacer aquí tres bloques hacia abajo, poner un barril, romper el barco. El aldeano va justo al barril, como habéis visto, ha ido directo. Ya tiene su trabajo. Y ahora tapamos al aldeano aquí con la trampilla para poder abrirla. Enfante, voy a ponerla aquí mejor. Para poder abrirla, tradear con él y cerrarla. Como podéis ver, aquí nos da por 20 de hilo una esmeralda. Entonces, tan solo tendríamos que pillar aquí hilo, tradear con él. Y ahora tendríamos esmeraldas. Es así sencillo. Y tendríamos pues esmeraldas infinitas porque tenemos cuerdas infinitas. ¿Veis? Ahí está. Ahí me da esmeraldas. Y también, bueno, me da niveles de experiencia que son muy poquitos al tradear con aldeanos. Pero bueno, ahí está el aldeano evolucionando. Y mira, pues hay más esmeralda, más hilo, más esmeralda. Y es que encima esto lo podéis llenar aquí de varios aldeanos con tradear el hilo, ¿vale? Por si en algún momento, claro, de tanto tradear el hilo, al final el aldeano te dice Oye, que no te doy más esmeraldas hasta mañana, ¿vale? Que no tengo, que no tengo. Y tiene que pasar unos días de Minecraft para poder volver a tradear con él. Entonces podéis poner más aldeanos y hacerlo a vuestro gusto. Así que bueno, espero que os haya gustado. Espero que os sirva. Y darle un buen like y comentarme qué tipos de granjas os gustaría que trajera. Porque quiero traer más granjitas, quiero traer más granjitas para luego saber hacerlas en mi hardcore. Acordarme, acordarme de cómo hacerlas. Así que nada, nos vemos chicos. Gracias por verme. Chao, 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 chao.